... ...está tonificado, está... ¿No debe ser fácil? Sí, no es fácil. Pero bueno. ¿Algún tema especial que vos aliento le dio? No, no, vine porque... ...me parece que correspondía, porque en un momento... ...difícil, habíamos tenido una... ...una relación amistosa en todos estos años... ...y yo no soy juez... ...sé... ...sé mucho más que lo que es estar preso. ¿Qué consejo le dio? Si se le puede dar a alguien. Por eso mismo le decía, por su experiencia, ¿verdad? Es pensar y estar tranquilo. Y no... ...no apurarse que me voy mañana o pasado. Cuando le toque, le toque. ¿Cómo lo, Lucía? Y la vida continúa. ¿Alguna impresión de esto, Lucía? No, no. No, son solidaridad humana. Sí, solidaridad humana. Humanamente no tiene que ser solidaridad... ...con lo que le tocó estar encerrado. ¿Se esperaba que el intendente estuviera detenido? Más allá del procesamiento. No, yo no sé. La cuestión del expediente y todo eso... No, no, no. Eso lo reservan los jueces. Yo con los líos que tengo me sobra. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo van a ser internos, presidente? ¿Cómo van a ser internos? No, no. La interna... Pregúntele a ella. Yo tengo que gobernar, hermano. Bueno, amigo. Muchas gracias, presidente. Y que pase el lindo fin de semana. Felices pasos. Suerte. Gracias, Luis. Gracias, Luis.